Ok, pues ahorita vamos entrando al lugar de los animales como pueden ver y los rótulos que dice ok, pues aquí vamos ya para adentro al safari miren, aquí ahorita vamos para adentro aquí dejan entrar los carros pero los animales andan en lo libre aquí no es cualquier zoológico común que a veces los animales están encerrados y uno anda caminando no, aquí están los animales, miren más bien como en África miren, hay tambor y ahí están las vacas oh, miren esos carros miren, que grandes son los cuernos de esos miren, estos son cuernudos, miren como pueden ver aquí vamos en el carro es un parque muy muy bonito no es cualquier parque hagan cuenta de que aquí es África y ahí están las ¿cómo llaman esto? Lama Lama sí, están, miren oh, wow Lama wow ¿te puedes ir un poquito más despacio, borracha? no, tengo que ir con el movimiento del tráfico Lama mira, ahí, ahí, allá, allá están los el león, miren, blanco oh, wow están, ve no, tigres están, oh, wow tigers no, titi, they're lions lions no, en español, ¿cómo es? tigre? leopardo leopardo leopardo, ahí está, miren a cheetah uh, bueno pues estos niños dicen que se llaman cheetah bueno pues aquí están los leones miren están en oliva miren como en África increíble ahí están los leones se imaginan que fuéramos un bocadito de esos tipos hamburguesas mira que grandes son que grandes son esos leones mira te imaginas que grandes son mira ahí está el rey de la selva increíble miren aquel otro mira mira como se apara en eso son está caminando león también lo hubiéramos quedado mirame no mirame saben que mi gente estos leones andan mire ese ahí está comiendo un pedazo de hueso se imaginan este parque es único amigos y aquí están los sopes mire esperando que ok yo quiero saber donde es que se encuentra este parque borrachar en Hamilton Ontario Hamilton mire ahí está el sope mire estos sopes andan buscando los huesos mire el sopilote el sopilote nosotros les decimos sope no en otros países como les dicen pero anyway pero eso también les gusta comer carne de humano lo que sea eso comen de todo esta área es bien peligroso miren como dice aquí porque aquí no puede salir uno del carro porque ni puede traer comida en esta área porque los animales se les antoja así es que es prohibido entrar con comida con hamburguesa con lo que sea bueno pues miren ahí están estos son color blanco creo que están comiendo pedazos de hueso como pueden ver allá está el tigre miren este es color blanco este es de otra familia quizás aquellos son color café pero estos son blancos miren bien bonito miren pero este es el rey de la selva miren ahí está miren 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 como se queda este que dice allá anda una hamburguesa ahorita miren amigos miren 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 qué bonito miren aquí uno se puede divertir pero es prohibido salir del carro no abre la puerta nunca puede uno abrir el carro hacer algo porque amigos estos si se lo comen segundo uno amigos qué bonito eso man estos parques no es en cualquier lugar que están no solo aquí miren miren esta es la hembra pero miren qué grande amigos está con un pedazo de hueso allí ahorita la fuerza que tienen esos animales miren miren los dientes amigos ok bueno pues seguimos amigos como les digo que estos parques no es cualquier parque amigos es bien peligroso pero son bien bonitos hago cuenta y caso que no necesito ir a áfrica para comprar un ticket para ir a áfrica así es que aquí lo disfruto todo porque aquí están todos los animales ahorita qué tipo de monkey aquí esto es solo en áfrica es cierto sí miren para qué ir a áfrica amigos si aquí lo tenemos en canadá todo pues miren amigos ahí están los cabros o no sé como les dicen cada país les dicen diferentes nombres yo no sé cómo les dicen esas que están ahí Richard como les dicen antelopes eso se llama antelope ok y eso solo se hay en en áfrica yo no sé